¡No manches! ¡No! ¡Me acabo de sentar apenas! ¡Y qué coraje! ¡No lo grabé! ¡Qué coraje! Neta señores, me acaba de iniciar, tiene un minuto, apenitos me senté porque fui por otra bebida. ¡Excelente jugada! A pase de Vegas, existencia de Vegas y no sé quién fue, creo que fue el Tepa, o no sé. ¿O el Piojo? No tengo la menor idea señores, pero justo, 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 justo me acabo de sentar. ¡Qué coraje! ¡No grabé el de Chivas! ¡Somos Tepa! Creo que fue el Tepa, ¿eh? Pues no sé señores, pero qué coraje. Tenía que ser que el primer gol de Chivas en la temporada no lo grabara, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro que sí! Me suena, me suena que así sería, ¿no? Pero bueno señores, 1-0, minuto 2 ya. ¡Excelente! ¡Excelente, excelente! No puedo pedir más, lo único que puedo pedir es de haber tenido la grabación, ¿verdad? Lo único.